Viva la mañana, recarga de energía, viva la mañana, hoy es el mejor momento, viva la mañana, para celebrar la vida. Vamos a empezar el día con optimismo y alegría, vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana, solo quiero que me vengan. Eso señora, es un aplauso al lunes, a la semana, a la jornada, a todas las cosas lindas que pasan en nuestro país. ¿Cómo amaneció usted con el pie derecho, con buena energía, de repente más descansaditos del fin de semana, dependiendo de las actividades? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, la verdad es que muy contentos, un poquito cansados del fin de semana, pero con muchísima energía que compartir con todos ustedes, pues, tenemos muchas noticias de lo que sucedía, pues, el día de ayer, tras, pues, esta declaración. Claro, claro, pero bueno. Bueno, sí, hombre, hay que dejarlas un ladito. Se fueron a Titlán, ¿verdad? Sí, 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 nos invitaron a unos premios, la verdad, estuvo muy bonito, era mi primera vez, yo, pues, bueno, y más en todo el mundo de la moda, y siempre, pues, utilizando textiles guatemaltecos, y conocí muy buenos diseñadores y muy buenas propuestas, así que tenemos mucho para ver, por eso yo les decía, tal vez dejaré esto un poquito así atrás y damos cuenta. Ahorita hablemos de las cosas buenas, de todas las cosas buenas que tenemos, la verdad que es impresionante, muy bonito, yo que no sé mucho de moda, y es como, wow. Yo lo veía en las historias de ustedes, porque ahí ustedes nos transportaron a todo lo que estaban viviendo, y me encantó realmente lo que se vivió. ¿Tú, Krista, cómo subiste el fin de semana? ¿Bien? Muy contenta, tranquila, la verdad es que nos sirve para recargarnos de esa buena energía, compartir en familia, que es lo más lindo, y que nos hace, pues, estar ya iniciando una nueva semana con todas las cosas. Muy bien dicho, no hay nada mejor para iniciar bien su jornada, bien su día, que una buena alimentación, dígame, ¿no? Sí, cierto, sí. Hay que consentirnos con el paladar, y a nosotros nos consiente nuestra querida chef Melita Castellanos, con Anabeli, y con cosas que de verdad uno nunca se hubiera imaginado que pueden hacer. Hola, Anabeli, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias, aquí consintiéndolos, van a ver qué rico, hoy van a ensayunar una quinoa, normalmente la hacemos saladita en este canto. Es cierto, sí, siempre ha hecho limón. No, pero hoy hagan una dulcita, van a ver que le va a dar ese toquecito, y lo vamos a endulzar, por supuesto, con nuestro jarabe de maple de Anabeli, un poquito de banano, lechita descremada, canela, vainilla, y el jarabe de maple para endulzar, lo van a ver que les quedará muy rico, y les dará ese toquecito especial a su día, pero, por supuesto, con jarabe de maple de Anabeli. Aparte, es uno de los superalimentos, hoy en día la quinoa es como, nos ayuda para muchas cosas, ¿verdad? Sí, ya saben cómo usarla también para algo dulcito, no solo salado, sino que para algo dulcito. Con la mielita. Y con la jarabe de maple, pero debe de ser de Anabeli, si no, no les queda bien. Si no, 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 me gusta. Gracias, Meli, gracias. Gracias, Meli, qué rico. Pedro, Pedro, usted tiene que dejar de comer, porque este es como alimento para el cuerpo, pero qué es lo que pasa con la mente, hay que ejercitarla también. Hay que inspirarnos, hay que inspirarnos y siempre buscar cosas positivas, buscar cosas que nos gusten para poder tener un feliz día, y así pues transmitir la vibra buena a todos los demás. Y les tenemos una frase. A ver, ¿cuál es la frase? Esta frase seguramente ustedes ya la habían escuchado, pero de repente tal vez no la ponen en práctica. Ahí les va. La frase del día de hoy es la siguiente. Inicia tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. ¡Ay, me encanta! Para nosotros los rebeldes. Ajá, exacto. Inicia tu día con una sonrisa. Y este de que se ríe y este no se encuentra, pues sí, ¿verdad? El que no se ríe pierde. El que está sufriendo, sí. El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Pero bueno, está bien, nos gusta, nos gusta esta frase, la vamos a aplicar. Y usted sabe que nosotros tenemos como obligación compartir con todos ustedes lo que está sucediendo en Guatemala. Hacemos en ese momento un paréntesis a todo lo que le brindamos, a todo el contenido que tenemos para compartir con ustedes. Porque nuestro compañero Alberto Cardona se encuentra en la zona 1. Hay una manifestación aparentemente de la cual que quiere compartir. Así que, bueno, es mi compañero Julio de León, me parece, el que está informándonos. Entonces, sí que Julio, cuéntanos qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Adelante. Julio, te escuchamos. Y sí, compañeros, claro que tenemos que continuar también dándole una cobertura noticiosa a lo que ha estado sucediendo, bueno, ya en las últimas 24 horas y sigue contando esto, ¿no? Es la marcha la que tenemos justamente aquí en la 15 calle de la zona 1. Tomaba ruta los miembros de Codeca desde la parte del Palacio de la Justicia en dirección hacia el Ministerio Público. A lo largo de la séptima avenida de la zona 1 en dirección ahora a lo largo de la 15 calle hacia el sector del Ministerio Público. Lo que está ocupando ahora es alrededor de dos a tres cuadras, es decir, de 200 a 300 metros de manifestantes avanzando a lo largo de toda esta ruta. Ustedes pueden ver cómo ellos se movilizan principalmente con pancartas y con el mensaje que es excesivamente claro en el momento de anunciar su apoyo al comisionado Iván Velázquez y exigir nuevamente la renuncia de Jimmy Morales. Esta caminata arrancó ya por lo menos hace unos 20, 25 minutos desde el sector del Centro Cívico y ahora avanza a lo largo de toda la zona 1. Como lo habían anunciado, salía a las 8 de la mañana, se atrasó un poquito, salió en realidad a partir de las 8.30, pero ya ahora, como ustedes pueden ver, el espíritu de toda la gente que está caminando por este sector, pues bueno, también va llamando la atención de muchos otros guatemaltecos que están en las calles aledañas, muchos de ellos que aún se dirigen a sus lugares de trabajo y que a lo largo de las avenidas principales de la zona 1, les mencionamos cómo sería la octava avenida, bueno, la décima, la novena, avenidas que van entrando y saliendo hacia la zona 1 y desde la zona 1, se ven por este momento obstaculizadas ya por los miembros de Codeca que se hacen presentes y que tal cual lo ofrecieron, continúan avanzando a lo largo de este mismo sector. Como habíamos comentado, Gilder Guzmán, el coordinador también de Codeca, anunciaba entonces que en otros puntos de la ciudad capital continúa la presencia de distintas organizaciones o más bien de distintos grupos representando a distintos sectores, pero siempre del mismo Codeca en áreas como Cuatro Caminos, sector de Sololá, la ruta interamericana, que también en este sentido se estará viendo afectada la ruta. Ahí podemos ver en este momento como esta que es una de las avenidas principales, también la 11 avenida que está ingresando a zona 1, tiene que detenerse a lo largo ya de varias cuadras con cola de vehículos para todos los usuarios que pasan por este sector. Eso también es bueno para que usted lo sepa a esta hora, si es que desea salir de casa y tome muy muy en cuenta entonces las consideraciones que habría que tomar en base a esta manifestación que arrancaba ya con una concentración de gente en el sector del centro cívico desde las 6 de la mañana aproximadamente. Fuimos a visitar también el sector de la CICIG, frente a la CICIG en este momento no se encuentra absolutamente ningún movimiento, sino que es principalmente acá, al igual que nuestro compañero Alberto Cardona que se encuentra cubriendo la marcha que sale desde el sector de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia la zona 1 también de la ciudad capitalina. Esta es la información que tenemos para ustedes y por supuesto ya vi que están pasándosela muy bien, así que les deseo un excelente día y muy buen provecho también a todos. Bueno, muchas gracias Julio por esta información. Usted ya sabe que nosotros nos trasladamos en cualquier momento para poder brindarle lo que está sucediendo en este momento en esta manifestación en los alrededores de la zona 1. Hay que estar al tanto y también de las redes sociales, muy importante, ¿verdad? Bueno, el fin de semana las redes sociales explotaban siempre varios comentarios y el clamor de toda la ciudadanía, así que bueno, también siempre importante estar con las redes de Botevisio. Muy bien dicho, Pedro. Pero bueno, nosotros seguimos con las buenas noticias y es que se viene un espectáculo, Loreen, de lo mejor que existe a nivel niños, podríamos decir, en el mundo. Exactamente, y tenemos una promoción para todos ustedes. Estamos hablando de la promoción Niños Virtuosos del Cáucaso, herederos de una larga tradición, así como de una rica cultura en el baile y la música rusa. Los Niños Virtuosos del Cáucaso interpretan cerca de 40 números dancísticos en su show. Niños de entre 7 y 12 años conforman el grupo folclórico infantil más reconocido internacionalmente al mantener viva la danza georgiana, llena de vitalidad, energía, destreza y virtuosismo. Los 30 niños que integran la compañía de danza tradicional del ballet de Georgia que ha sido legado en generación tras generación ofrecerán danzas guerreras heroicas de la vida cotidiana, ritmos típicos, bailes de boda, regionales de las montañas y danzas estrictamente masculinas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que tenemos 5 pases dobles para el show de mañana. Mañana, martes 29 de agosto a las 8 de la noche en la Gran Sala del Teatro Nacional. Y para participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ingresar a nuestra página de Facebook, viva la mañana guión Guatevisión y responder a la pregunta que le vamos a estar colocando en nuestra fanpage. Así que eso es lo que usted tiene que hacer, ingresar a nuestra fanpage. Y tenemos 5 pases dobles para regalar para los Niños Virtuosos del Cáucaso mañana martes a las 8 de la noche. Si usted no se lo quiere perder, entonces participe con nosotros. Me encanta el show, es como tener muchas matruchas danzantes. Exacto, sí, muy bonito. Me encanta. Sería genial si se pudieran ir de esta fama. Sería uno más chiquito y otro más chiquito. Y qué pila de los niños, ¿verdad? No, la verdad es que sí son súper reconocidos a nivel mundial, así que es de verdad un honor que estén en Guatemala y usted puede ser partícipe e ingresa en nuestras redes sociales y así podrá disfrutar de este show. Buenísimo, chicos. Hablando a nivel mundial y de reconocimientos, tenemos que hablar del mundo del espectáculo. ¿Están listos para un par de chismecitos? Por favor, necesitamos un espectáculo. ¿Qué dicen? Bueno, dice por ahí que Taylor Swift ya ha roto un nuevo récord a nivel mundial y es que está imparable desde que regresó. Precisamente el viernes anunciábamos ya el regreso oficial después de un par de años en donde ella estuvo alejada ya de la música, ella estuvo preparando este nuevo álbum que presentaba el viernes y pues como que lo va a ir presentando seguido, presentaba un nuevo sencillo, presentaba su álbum y ahora presentaba un nuevo videoclip que precisamente... Que no era del sencillo del viernes, ¿o sí? Que no era... Es parte de este nuevo sencillo, pero nadie se esperaba que ella ya tuviera un videoclip preparado. Porque usualmente hacen de primero el lanzamiento del álbum, luego sacan un sencillo y ya... Es el último en el video. Y también lo hizo todo de una vez. Y bueno, la verdad es que le trajo muy buenos frutos porque como les comento, ha roto también un nuevo récord. El video de lyrics o de letra que ella publicaba, 19 millones de vistas en 24 horas. ¡Por Dios! Y eso es un dato que obviamente entra a su carrera profesional para la historia porque nunca antes lo había logrado. Y este es el nuevo video de Look What You Made Me Do. Miren lo que me hicieron hacer. Recuerden ustedes que ya estoy involucrada en muchas críticas con Kanye West, con Kim Kardashian. Y se pelea mucho en realidad con todos los artistas, así que es como un mensaje que ella lanzaba. Y viene como un poquito más malvada, ¿verdad? Viene malosa, ¿les parece si lo vemos? Sí, me parece. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué miedo! Si yo fuera Kim Kardashian, salía huyendo en este momento. Precisamente al final de este video, ella hace como alusión a, ¿recuerdan que Kim Kardashian utilizaba una serpiente para describir a Taylor Swift? Y ella al final hace un trono como de sorprendentes alusión a lo que ella la describía. La verdad es que está muy bueno el video. Creo que es una nueva faceta de Sailor Swift, donde no la veíamos tan malvada, pero es un electro pop que se ha renovado en su carrera. Me gusta más el video que la canción, la verdad. Sí, la canción es como rara. Es que el video tiene de todo. No tiene como forma. Pero yo creo que el video son como las distintas versiones que pueden haber de Chica Mala. De Chica Mala, pero me gusta, me gusta el regreso. Es muy talentosa, realmente. Sin duda va a seguir rompiendo récords de todo tipo. Así que ahí está para que ustedes también lo busquen y se vayan llenando de la nueva música. Este electro pop de Sailor Swift para la nueva propuesta. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Pero chicos, hablando de música, también hay que sin duda alguna recordar este momento importante. Y este día que hace un año nos dejaba a todos con mucha sorpresa el fallecimiento de Juan Gabriel. Uno de los más grandes a nivel mundial. Esta noticia, me recuerdo, llenaba los diarios internacionales. Dejó consternado a muchas personas porque no se esperaban esta pérdida tan, tan profunda de Juan Gabriel. Y hace un año, no sé a qué hora pasa tan rápido el tiempo. Pero hace un año, precisamente, se cumple de este deceso del cantante y compositor que, como les digo, deja una huella importante en el mundo de la música y su muerte causaba conmoción a nivel mundial. Su nombre, recordemos, Alberto Aguilera, que nació el 7 de enero de 1950 en Michoacán, pero con tan solo siete meses fue llevado a la ciudad Juárez, donde transcurría toda su niñez. El primer nombre artístico que utilizaba fue Adán Luna y debutaba con la canción María la Bandida, con la cual se ganó el reconocimiento del público local. Bueno, y un poquito más también, pues, viajó a la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leodán y Roberto Jordán dentro de la Corporación Radial de América. Y poco tiempo después, pues, fue acusado de robo, por lo que tuvo que pasar tiempo en la penitenciaría de Lucumberri, en donde escribía cartas para su mamá. Después de 18 meses, consiguió la libertad, ayudado por la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, quien abogó por él ante el director del penal, quien accedió a una revisión de su caso, quien concluyó que no habían pruebas suficientes y lo dejó en libertad. De verdad que es increíble, un poco de los detalles importantes de la vida. ¿Y les parece si vamos recordando alguna de las canciones más famosas y más importantes? Me gusta, sí. Creo que todas fueron famosas, pero hay unas que alcanzaron más relevancia. Así que vamos a ir poco a poco escuchando estas canciones y dándoles detallitos de cuándo fueron lanzadas estas canciones y que ahora siguen. Me gusta. Recordemos a Juan Gabriel. Vamos entonces con la primera. Listo. 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 No, 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 no. La verdad me cuesta escuchar, siempre me hace llorar esta canción, es tan linda y de verdad cada vez que escucho la letra, cada vez cada palabra que interpretamos es con tanta pasión, con tanto amor que te lo transmite. Nosotros no todos guardamos un recuerdo con esa canción. Así es, amor eterno para todos los que sin duda hemos pasado por esos momentos difíciles de la vida y esta canción fue lanzada en 1972, imagínense ustedes cuántos años de esta canción. Una canción que le escribía a su mamá y que de verdad deja muy clara la capacidad de Juan Gabriel para poder agarrar un sinnúmero de sentimientos y plasmarlos a través de una canción sin dejar de mencionar las composiciones musicales que eran un arte realmente a la hora de escuchar una canción de El Divo de Juárez. Escuchemos mi canción. El Divo de Juárez. El Divo de Juárez. Y bueno, que también ha sido una de las canciones que más ha tenido imitadores y que más ha tenido como ejemplos de lo que representaba el Noa Noa en la vida de Juan Gabriel. Como que ponen el Noa Noa y ya se ve, automáticamente piensa uno en Juan Gabriel. Yo me pregunto, ¿cómo es que aún no han hecho más bares o más discos que se llaman Noa Noa? O sea, porque es lo que uno diría, vamos al Noa Noa. Mira, lo que sí es que la música de Juan Gabriel pues obviamente traspasa generaciones por generaciones, independientemente que no hayamos nacido en el 72, 79, de todos modos hemos escuchado las canciones. Y sabemos que las no hayas. Y sabemos que sí, que las tengas que saber, sí. Es cierto, vamos al Noa Noa. Por último y no menos importante, chicos. No tengo dinero ni nada que dar. Ese puede ser nuestro índole. Es amor para la grasa más importante, hombre. Totalmente de acuerdo, chicos. Y esta canción, ¿saben cuándo? 1971. Fue justo un año antes de Amor Eterno. También a la moda. Miren ahí apuntó. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para la vida. Era otro, realmente. Sí, sí. Es flaco, eso peinado. Es de las noviejas, ¿verdad? Es de las noviejas. ¿71? ¿71? ¿Cómo no catapultarse con una canción tan emblemática que representa? Además, a la mayor parte de la gente. Es decir, bueno, es mi amor lo que tengo para ti y hay que recibirlo, ¿verdad? Es lo más importante. Bueno, el vivo de Juárez, un año entonces, conmemorando ya de su muerte, pero asegurando cada vez más el legado musical, el legado artístico, hasta de poesía, podríamos decir, que nos dejó a través de cada una de sus canciones. Y bonito recordarlo, gracias, Cristia, de verdad, porque como les digo, todos guardamos un sentimiento más con algunas canciones, pero y qué rápido pasa el tiempo también, por eso es que en vida, en vida, en vida. Hay que aprender, hay que aprender las cosas. Bueno, nos vamos rápidamente a algo más que tenemos que compartir con todos ustedes, y es la Ale Guzmán, que como todos los días tiene consejitos para nosotros a través de este espacio que hemos denominado La Tipster. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy La Tipster, y hoy vamos a entrevistar a una super personalidad guatemalteca. Tengo a Hanser para hacerle las mejores preguntas y los chismes que se van a enterar de su nuevo material y de cositas que vienen más adelante. Así que quédense conmigo, porque vamos a hablar con Hanser. Bueno, y es que ahora me topo a Hanser en un montón de eventos, y le dije, no puede ser que no hayas estado en La Tipster, y me conté lo último, ¿qué está pasando con tu carrera? ¿Cómo has estado? Ha sido un año bien activo, un año de mucho trabajo, muchas bendiciones, y sobre todo, agradecido con el público, que es el que nos tiene acá. ¿Qué viene ahorita de Hanser este año para todos los fans? Viene mi disco, el tan esperado disco, nada más y nada menos. Este año, el 2017, será por fin donde voy a concluir todo este trabajo que he estado haciendo, hasta Adiós, 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 que es el más reciente sencillo que tengo, hace tres semanas aproximadamente salió. Y por fin voy a poder cerrar todo este ciclo de lo que ha sido la grabación y la producción del disco, los lanzamientos. Va a incluir seis sencillos que la gente ha escuchado, más cuatro completamente nuevos. Nuevos. Las fans me escribieron en las redes sociales. ¿Qué te escribieron? ¿Qué hace Hanser, entre comidas, para estar tan fit? No es tanto el entrenamiento, es una buena alimentación. Mira, yo tengo un tip, tengo un tip que voy a compartir contigo. Que no lo cuente. Y a mí me encantan las manías. ¿Y a ti? A mí también, ¿qué tenés ahí? Que te tengo, mira lo que tengo. ¡Ay, qué rico! Son unas granos y son nuevas. Entonces, cada vez que, por ejemplo, estamos, mirá, en la hora perfecta, cuatro, cinco de la tarde, que tenés una de tu repa, entonces venís, las abrís. ¿Las abrís así con un amorcito? Un amorcito. Las semillas de marañón poseen propiedades energéticas, pues tienen un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. Estas son más bajas en grasa que otras semillas y contienen grasas monosaturadas, saludables para la salud de tu corazón, que te ayudarán a disminuir los niveles de triglicéridos y el riesgo de tener enfermedades cardíacas. Son muy utilizadas en las dietas de pérdida de peso, pues una poca cantidad de semillas proporcionan una gran cantidad de energía y nos hacen sentir satisfechos. A la Hanser, te agradezco miles por ese súper consejo. Entonces, viene el nuevo disco que vas a lanzar. En octubre va a salir. Acabamos de lanzar Adiós, Adiós, Adiós y luego, pues de unos dos, tres meses, va a salir este disco que va a salir con un tema nuevo. Se va a llamar The King, porque en todas las menciones, si te das cuenta, digo, ¿de quién? De Hanser. Entonces, así se llama este tema. La idea que tenemos para el video es que salgan solo mujeres. Entonces, porque la canción dice... Nunca la he cantado a ningún medio. Pero mira, dice... ¡Eso! Dice... Cuando ya hayas lanzado el disco, seguro te vemos aquí también. La verdad es que agradecido contigo por invitarme a tu programa y saludar a toda la gente que te quiere también, porque sé que hay mucha gente que te quiera y admira tu trabajo. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba hanseroficial. Ahí van a ver todas las fechas de los lanzamientos, por supuesto, todo lo que viene, y ahí nos vamos a estar viendo. Gracias siempre por el apoyo. Gracias a ti. Y bueno, a ustedes ya les dimos el super tip de hoy, así que los esperamos mañana con más consejos para mejorar su estilo de vida. Esta traición. Esperamos los consejitos, Ale, muchísimas gracias por presentarnos esto. Y saben qué, señoras y señores, nosotros tenemos un segmento que nos encanta. ¿Por qué? Porque nos hace conocer de la moda internacional en Guatemala, pero sobre todo, nos hace ganar. Así es, señoras y señores, es nuestro segmento Blessings Co. El Consentido de la Semana. ¿Por qué? Porque nos consiente a nosotras las guatemaltecas. Y estoy acá con nuestra representante de Blessings, Claudia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Acá, mira, muy contentas de este reto que nos ha traído muchas sorpresas. La gente está votando todo el tiempo. Estamos súper contentos con los resultados. Aparte, es un segmento que ha gustado mucho, Claudia, porque nos permite conocer un poquito más sobre las reglas que debemos seguir a la hora de buscar diferentes vestuarios. Aprendemos, pero sobre todo, nos da la posibilidad de poder ganar, no solamente la posibilidad de tener el vestido hermoso que tanto hemos soñado, sino un cambio de imagen que es tan importante para nosotras, Claudia. Correcto. Como sabes, Blessings no solo se trata de vestidos, sino de estar en los momentos más importantes de la vida de una mujer. Y pues el día de hoy no es la excepción. Después de más de 500 mil personas que han estado votando en los últimos retos, tenemos finalmente tres ganadoras el día de hoy a las que les vamos a hacer un reto completamente diferente. Un cambio de look completo. Y me encanta porque se lo vamos a presentar hoy en Viva La Mañana esa transformación que cada una de ellas va a tener. Así que, Claudia, ¿qué te parece si me vas presentando? Vamos, por favor. Acá tenemos a la responsable que se va a encargar de, bueno, dirigir, podríamos decir, el área de maquillaje. Correcto. Esta génesis que nos representa a la marca MA que nos está apoyando en el reto del día de hoy, que vamos a hacer una transformación de 180 grados. Bueno, y por otro lado tenemos a nuestras tres ganadoras. Están con nosotros Emmerly, Mar y Ana. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Las ganadoras. Bueno, qué difícil además escoger entre los 500 mil, 600 mil participantes, Claudia. Y mira qué lindas, porque vienen de Petén, de la Ciudad Capital y de Jutiapa. Se tomaron el tiempo para venir acá para participar de este reto y muchas felicitaciones desde ya, chicas. Yo me voy a platicar con ellas un ratito, Claudia, porque qué emoción. Yo quiero conocer. ¿Cómo estás, Emmerly? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar acá. ¿Cómo te sientes realmente de saber que son tus últimos minutos? Eres una mujer muy bella. Las tres son mujeres muy bellas, pero les vamos a hacer el cambio de look de repente. ¿Cómo te sientes? Emocionada. ¿Sí? Muy emocionada, sí, la verdad. Bueno, me nos da muchísimo gusto que hayas participado, de verdad, porque sabemos que, bueno, todas ellas son mujeres que tienen muchos proyectos de vida y todo lo demás, pero aún así se tomaron el tiempo de ver el programa, de participar en Blessings Co. Y hoy se llevan su vestido. Así es, y la verdad yo me siento muy contenta. Me imagino. Porque ya varios tiempos que participaba y por fin. Qué alegría, ¿no? Y todas están muy guapas. Y sobre todo, todas tienen esa luz que es más que importante y que vamos a hacer resaltar con ese cambio de look. Y por último, está aquí Ana con nosotras. Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que eras una de las ganadoras? Sorprendida, porque la verdad es la primera promoción que gano a través de redes sociales, pero muy feliz. Bueno, me imagino que están más que felices. Así que, bueno, vamos a comenzar, Claudia. Vamos a empezar a partir de ahorita el reto. ¡Ay, qué emoción! Bueno, entonces empezamos con maquillaje, digamos. Empezamos con la parte de maquillaje. Vamos a empezar a hacer ya, la especialista te hablará de lo que vamos a hacer el día de hoy. Después nos vamos a ir a peinado, un poquito de todo. Y finalmente, esperen, por favor, al finalizar, tendremos la pasarela ya con los vestidos, ya todas maquilladas, peinadas. El vestido que se van a quedar. Ya, y una transformación hasta de modelar. ¿Qué te parece? ¡Qué alegre, Claudia! Me encanta. Ustedes pueden empezar. Entonces, chicas, nosotros los dejamos acá. Luego van a ir a camerinos, obviamente, porque ellas tienen que hacerse un cambio de look completo y luego las veremos modelar. Mientras tanto, Claudia, ¿cómo te fue en el viaje? Porque vimos que anduviste por todos lados. Mira, sí, Miami, Las Vegas, sí. De hecho, ya estamos viendo colección 2018, te cuento. Eso funciona como los autos, ¿verdad? Vienen con cierto tiempo de anticipación. Ya los empezamos a recibir, de hecho, ya las nuevas colecciones. A eso fuimos, no solo a comprar, sino a capacitarnos de la mano de los mismos diseñadores que nos dicen cuáles son las tendencias, las sugerencias para nuestro mercado en Latinoamérica. Qué importante, realmente. Y nos gusta a nosotros ser portadores de esas buenas noticias, de cómo las grandes empresas en Guatemala siguen creciendo de la mano, sí, de los mejores diseñadores del mundo. ¿Para qué? Para poder brindarnos a las guatemaltecas la calidad que se está manejando en estos países que definitivamente marcan la tendencia. Hoy estamos cumpliendo el sueño de tres participantes en este reto Blessingsco que nosotros, bueno, le presentamos a ustedes. Y más adelante vamos a ver cómo van quedando nuestras participantes. Y sin dejar de mencionar ese tan esperado cambio de look de cada una de ellas. Claudia, muchas gracias. Quédense, por favor. Verán el cambio paso a paso. Seguramente. Continuamos con más. Quédense con nosotros. Seguimos con más de Viva la Mañana. Por acá estoy, mi querida Vero, ya con muy buenas recomendaciones. Sin duda van a quedar más guapas de lo que vinieron las chicas y las participantes allí en el reto de Blessings. Pero saben que yo los quiero invitar esta mañana a probar nuevos sabores, a probar nuevas texturas. Y estoy hablando de Santa Delfina. Es agua que es espectacular. Tiene ligeramente agregado un toque de gas. ¿Para qué? Para que usted descubra ese placer de poder comer con Santa Delfina. Es agua mineralizada y como le comento, tiene un toque ligero de gas que es perfecto para limpiar nuestro paladar entre comidas. Hay que recordar que Santa Delfina pues es un nuevo sabor, nuevas texturas y nuevas combinaciones. Así que hay que redescubrir ese placer de comer con Santa Delfina que es el gusto por lo nuestro. Ya lo sabe, usted puede elegir cualquiera de estas presentaciones que sin duda le van a ayudar muchísimo en cualquiera de sus recetas y sobre todo cuando tenga invitados en casa. Continuamos con mucho más. Pedro, contigo. Muchas gracias, Cristóbal. Tony, iniciamos entonces la semana siempre con aquellos gustitos, con aquellos antojos. Y bueno, como siempre decimos, para ser feliz hay que hacer cosas que nos gusten y a mí una de las cosas que más me gustan es comer. Así que yo le pregunto si usted ya probó estos deliciosos palitos y yucas de McCain. ¿Ya los probó? Si no los ha probado, se los está perdiendo. La verdad que es muy rico y además son súper fáciles de hacer, muy prácticas también de hacer. Nada más usted los puede encontrar en el área de congelados de su supermercado favorito y disfrutar cada momento con McCain. Por ejemplo, yo en el hornito aquí mientras estaba platicando con los compañeros y mientras iniciamos y haciendo el cambio entre noticias, pues lo estábamos entonces ya haciendo y quedaron deliciosos estos deliciosos palitos y miniyucas. Ya vengo por aquí para dar un poquito. Son muy ricos los palitos y también están entonces las miniyucas. A ver, ¿qué quieres? ¿Miniyucas o palitos? Muy es milita. Tú la miniyuca, yo el palito, a ver. La verdad que están buenísimas. Pues ahí tiene usted la presentación en pantalla para que los vean y para que vean a su supermercado favorito y en el área de congelados, chicas. Y luego, pues bien fácil llegar hasta la casa en el hornito y ya estás. Así de fácil. Qué rico. Ya extrañábamos a McCain, ¿verdad? Ya los extrañábamos. Sí, sí, ya que nos consintieran. Que nos consintieran bastante. El sabor delicioso. Pues ya que estamos consentidos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Nos quedamos comiendo. Sí. No, no. 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 Mañana, ven a celebrar la mañana.